Transmitiendo últimas instrucciones. A partir de este momento, el Escuadrón Aéreo 7 exterminará los Naitivas Alpha que ocupan el Distrito 3. Su objetivo es capturar o eliminar al Naitiva Supremo. Cápsulas ingresando a la atmósfera. Un minuto hasta alcanzar el umbral. Se ha atravesado el umbral, activando escudo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿T-Taki? ¿Y, estás bien? Este lugar es peligroso. Dame la mano. El punto de encuentro es por aquí. Es hora de darle, amigos. Espérate a la izquierda. Yo me encargo de este lado. No perdiste tus reflejos de combate. Bien, ¿coordenadas? El punto de encuentro está a las 12 en punto. A 400 metros. Muchos hablan de que censuraron el juego con la actualización de día 1. O sea, que censuraron el traje que mucha gente quiere ver. A mí me da igual. Ya les estábamos platicando en la tarde. Pero hay gente que... hay banditas que sí se clava con eso. Cuidado. Un activo ahora que estoy. Yo me encargo de... Cuidado. Hay más. Ok. Estoy tratando de recordar cuál era el parry. figura. 4 AGGRES Ok, ya le agarré landa al parry, de eso sí nos hemos olvidado Aunque lo sentí un poquito menos exacto en la demo, ahorita ya lo siento más preciso Ahí está, perfecto Te veo, pronto te encuentro a la vista Por aquí Cuidado con el ataque del guarda-bosker Créanme que visualmente se ve precioso el juego Parece un juego totalmente next-gen, amigos, de verdad El audio, el doblaje Ver todo esto corriendo al mismo tiempo es brutal Es un juego totalmente next-gen No pares, sigue corriendo y aunque no lo crean Vi gente que se estaba quejando de que no salió en Playstation 4, imagínense Esto sí ya no lo mueve la Playstation 4, la verdad Esto no es cerca Esto no se ve mal bien, vamos Eso es, ¿un nativa alfa? Ayudémosles No puede ser No puede ser No 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 Sus signos vitales Quedamos solo nosotras Ah, Eve Eve Debes levantarte Taki Escúchame No hemos completado nuestra misión Ahora nosotras tenemos que cumplir con la misión ¿Entendido? ¿Eve? ¿Estás cerca? ¿Eve? Ok Ok, este aguanta 8 parries Por lo que estoy viendo ahí en su Uy Se me olvida que hay algunos que hacen doble ataque Después de hacer el parry No Letra No 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 ¡Suscríbete! Era un alfa, pero era fuerte. Peleaste bien. Mejor que en el entrenamiento. Estábamos todas. Y de repente... Tu estructura está muy dañada. Busquemos el campamento de suministros. Espera ahí. Oigo algo. ¡Eve! ¡Eve! ¿Estás bien? ¡No hay diva alfa! ¡No hay diva alfa! ¡No hay diva alfa! ¡No hay diva alfa! No hay diva alfa! ¡No hay diva alfa! ¡No hay diva alfa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora prepárate. Voy a apoyarte con el dron. Gracias por ver el video. Algo está cayendo del cielo. Qué extraña sensación. Debe ser la lluvia de la tierra. Disfrutaremos del paisaje después. Tenemos trabajo que hacer. Pues bien, ahí está. Los datos del terreno. ¿Conservo? Ah, no. Pensé que iba a conservar los datos guardados de la demo, pero pues no, ¿verdad? Apariencia de dron. Vamos a ver si ya tenemos trajes desbloqueados. Creo que solo los que reservaron la edición coleccionista. Ok, tengo que estarlo dejando presionando. Pero sí, no tenemos trajes. Entonces, pues bueno, vamos a darle. Como sea, me acuerdo de la vez que jugamos. Entonces, pues puede que tengamos un poquito de ventaja. Me parece haber otro, pero no. Desapareció. Entonces, vámonos por acá. Por recursos. Este es el regionario de misión. Ok. Si. Las cajas tienen cosillas que nos van a servir. Es un código de seguridad. Un permiso de entrada. Prueba a ingresar el código. A ver, espérenme tantito, porque pues como les dije, mi control tiene drift. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Listo. Recuerdo que no había nada ahí, entonces mejor continúa. Ahí está. Un campamento de la legión en un lugar como este. Yo les recomiendo que desactiven los tutoriales porque la verdad son demasiado invasivos. Son demasiado invasivos, entonces yo los tengo desactivados. A ver, tenemos para comprar pociones, pociones persistentes, granada aturdidora, granada de pulso y formateador de PH. Yo les recomiendo que guarden aquí y encontraríamos otras dos máquinas más adelante. Entonces, y sirve que juntan más dinero. Aquí podemos descansar. Esto me recuerda mucho a lo que vimos en el automata. Ya ven que estaban las máquinas también, donde podíamos descansar. ¿Qué pasa? No es nada A partir de ahora No puedes bajar la guardia Ok, también nos curamos Y pues aquí es de habilidades Si no mal recuerdo Como pueden ver Es nuestro árbol de habilidades Listo Por eso es muy importante que rompan las cajas Para ir obteniendo puntos De, creo que experiencia Creo que son Listo ¿Qué más tenemos por acá? Ok, recuerden que también Vamos encontrando componentes Para mejorar Creo que las armas No Les digo que no me está ayudando En nada el drift De hecho si se podrán dar cuenta En el gameplay Me estoy moviendo solo Aquí tenemos algo Esa parte si no la había No la había notado A la vez que jugamos la demo Vamos a ver Si encontramos algo chuleta Si, una cajita Ahí está Perfecto No bro Es que es pintura amarilla Ya no es goti Ya ven que hay mucha banda Que se queja también Con la pintura amarilla En los juegos Ok Bueno Si nos dio bastantes cosillas Y que más tenemos por acá No recordaba tan fastidioso Este enemigo Lo había matado La primera Pero bueno Aquí si me dio batallita No, tenemos otra caja De suministros Miren hay otra cajita Pero de las que se rompen Es bueno Porque todo suministro Nos va a ayudar Bueno Ese Vato Lo dejamos por ahí Esta vez ya no nos están dando nada Las cajas En comparación Esta ciudad está muy bien Después de la extinción De la colonia La mayoría de las regiones Quedaron en ruina Si, miren Ya no nos están dando nada Esta cosa me viene siguiendo Desde el puente Bueno Hace rato ya abrí Un cofre Allá Atrás Ahí está Celda de fusión Es una batería De compresión energética Gracias a ellas La tierra aún tiene luz Por la noche Ah Es la generación anterior De la celda del infinito No la pierdas Es muy valiosa Ok Tenemos aquí una puerta De la cual todavía No vamos a poder entrar ¿Verdad? O ya Ok Pero voy a ir un poquito Más para allá Porque recuerdo Que hay más cosas Por acá Entonces vamos a ver De hecho Hay un cuerpo Al que Ay wey Esta vez me espantó ¿Eh? Diablos No me dejaba hacer el parry Es muy rápido Hay que tener buen ojo Para aplicárselo En combate Ahí está Ahí tenemos Ya conseguimos un punto De habilidad ¿Qué es esto? Contraseña Ok Supongo que Debemos de encontrarla ¿Qué es? La placa está destruida Miren Estas sí nos dieron Cositas Nos dieron dinero Vamos a buscar La contraseña No tiene que estar lejos Recuerdo que sí Llega a abrir Ese cofre En la demo Entonces Vamos a ver Si por aquí Llega a estar No tiene que estar ¡Uy! Estoy tratando de curarme en pleno combate Cosa que sí podía hacer en la demo Pero aquí ya no me deja curarme Tengo que ser fuera de combate al parecer Listo Fíjense que para estar pasando esta vaina con el drift Es una hazaña Pero yo quiero venir a explorar por acá primero Así que cállate Ahí está, ya cada vez se vuelve más fácil de matar esas cosas Ah, qué más, qué más Te agarran desprevenido los Quick Time Events en medio de un combate Cantidad de núcleos beta necesarios para aumentar la energía beta máxima No me había percatado que teníamos el aumento de salud Pues no encontramos dicha contraseña Entonces vámonos Vamos a ir a pelo No me había percatado que teníamos el aumento de salud Ok, supongo que es la que encontramos hace rato atrás No Ahorita checamos La placa de memoria todavía tiene el código de seguridad Y también tiene un mensaje Escaneo completado Miren, ahí hay algo Espero que no me traicione el control Voy a ir por lo que está brillando Ok, es dinerito Vamos a ir por acá y no hay nada Tienes que cruzar por aquí ¿Ves la escalera detrás de mí? No llego a la escalera El nivel del agua es muy bajo Intenta usar el tablón Y aquí vamos a utilizar Vamos a usar este para más fácil Yo usé el anterior Es el grueso El grande El frondoso Y listo Aquí pueden descansar Pero No sé Yo creo que lo voy a esperar Para cuando lleguemos al campamento Porque hay un campamento por allá Y aquí ya podemos abrir la puerta Miren Prueba a poner la celda de fusión No me quiero quedar con la curiosidad Y perderme de ese cofre Entonces quiero estar seguro Si es ese Es este Donde estaba Dijo que era la farmacia De A2-7 Entonces vamos a ver si De pura chiripa es esta No Supongo que va a ser para una puerta No me acuerdo bien Cómo conseguí De dónde conseguí la contraseña Solo porque La demo no la subí a El directo Si no Lo hubiera checado ahí En mi propio En mi propio stream Que colocaremos La batería aquí Y se abrirá Esta puerta A ver Ay wey Según yo Vi que se estaba moviendo Hacia atrás Pero no Tenemos más dinerito Agarramos un mapa Adam ¿Qué es esto? No lo sabes ya Es un mapa Un mapa ¿Cómo sincronizas La ubicación En el mapa? Ok Pensé que le íbamos a agarrar A algo Por eso me quedé esperando Bien desafinada El piano Algo así Solo pueden almacenar Un megabyte De información ¿Qué desperdicio De recursos? Otra vez esta cosa Ok Voy a ir a la otra parte A la que no fui Porque Hay cosillas Por ahí Que nos van a ser útiles No las ignoren Mierda Están chetados Estos enemigos No los recordaba así No los recordaba Con ese ataque Con ese agarre Y bueno ¿Qué mierda? Creo que cuando hacen Esa Esa animación Esa lucecita Es porque van a atacar Van a hacer un agarre Hijo de perra Ahí está ¿Qué tenemos por acá? Supongo que Esta es la farmacia Esta era la que decía Hace rato El código que agarramos P0 K 0 R Desconozco Si esto tendrá Algún límite En lo de las pistas Como son símbolos Demasiado extraños No me los voy a grabar Vamos a ver Vamos a ver Si no hay más Por acá Miren hay unas casas Perfecto Que bueno que revisamos bien Y ahora sí Vámonos Por el hoyo Que abrió Esa cosa Es un agujero muy profundo Va a ser difícil Pasar por acá Tenemos que atravesar La torre de estacionamiento Ok Ok Vamos a ver Nos vamos por estas partes Por estas escaleras Pero Es bueno averiguar Que hay por aquí Recuerden que Tiene Cosillas ahí Tipo RPG Como el árbol De habilidades Y demás Y es mejor Que recolectemos Recursos Entonces Por ejemplo Ahorita vamos a llegar A la parte del campamento Abandonado Que ahí sí vale la pena Sentarnos Y este Y pues nada Vamos a comprar Así medicinas Que fue Que tus recuerdos Núcleo Por siempre Ok Vámonos Un campamento de suministros En un lugar como este ¿Campamento de suministros? ¿Qué es eso? Es un depósito Que estableció El escuadrón aéreo anterior Parece que está abandonado Hace mucho tiempo ¿Por qué montaron Un campamento En un lugar como este? Bueno Un campamento de suministros También es una base importante Este estacionamiento Es importante También puede significar Que es un lugar Muy peligroso Bueno Parece que este lugar Podría resultarnos útil Ok Aquí sí Porque Nos vamos a enfrentar A un jefe Entonces pues Hay que Hay que chetarnos Chido Vamos a ver tienda Poción altamente Concentrada Tenemos dos mil ¿Esto cuánto cuesta? Cuesta Cuesta Cuatrocientos Yo creo que voy a llevar Unas cinco Ah caray No pues Mejor dos Poción persistente Llevamos unas tres Granada de pulso También unas Una Y ya está Ahí se nos fue Tenemos aquí Dos puntos de habilidad Tenemos ataque Tenemos beta Y supervivencia Selecciona Habilidad Destello Con Desanula El daño De caída Se puede usar Justo antes De tocar el suelo Te permite levantarte Más rápido Cuando te han derribado Reflejo Aprender habilidad Este es destello Ok Pues no me dejaban Ah Estoy en un mini tutorial Y ya agarré la onda Perdonen A ver Ok No lo hizo Que no se supone Que nos íbamos A levantar Más rápido No sé Siento que Es que era la habilidad Que me hicieron Comprar No la siento Tan chida Pero bueno Es cosa de agarrarle La práctica Ok De momento Vamos Bien Aquí que es Consola de reparaciones Mejora el poder De ataque De Eve Mejora la cantimplora Y ranura De mecanismo Se ha aumentado El poder De ataque Ok No sé Qué fue lo que hicimos Ah no Ese es viaje rápido Ya vi Ya vi Y aquí es Siguiente canción Vamos a descansar Para mejorar Nuestra salud Sí Sobre lo de ayer Gracias por salvarme No fue nada Aunque tuve que usar Casi todos los materiales De exoespinas Que junté A lo largo De los años No pasa nada Ahora podemos Ayudarnos Mutuamente Podemos rastrear Al nativa Alfa juntos Y bueno Me costaría Bastante Sobrevivir Solo acá Si encuentras El salón De archivos Es más que suficiente No te preocupes Prometo Que te devolveré El favor Bien Vean porque Es bueno Que nos quedemos Un rato sentados Tenemos cinemáticas Y pues bueno Regeneramos El loot Nos vamos Hacia arriba Ahora Y nos enfrentamos Contra un jefe Si no mal recuerdo Que fue donde Me quedé clavado Porque dije Güey Se ve muy chingo En este juego Y fue lo que me convenció Justo aquí Vamos a ver Que tal nos va Es rápido Se me habían olvidado Estos ataques Que tal nos va Un poco más Ya se puso bravo Lo derrotaste, Ive. Increíble No era una activa alfa No, pero era muy fuerte Lo que sigue es más difícil Tal vez Como sea Por favor, enséñame el camino, Adam Claro, espera Déjame revisar el mapa Si vamos en línea recta Podemos llegar al salón de archivos Pero un sector está sumergido Hay que encontrar una forma de cruzar ¿Dices que no hay forma de llegar? ¡Ya sé! ¿Ves el cartel que está detrás de la estatua de piedra? Ahí hay un dispositivo de transporte que puedes usar ¿Qué? ¿En serio crees que esos dispositivos abandonados todavía funcionan? El campamento de suministros estaba intacto Seamos positivos Ajá, positivos, claro Pues bueno bandita Por el día de hoy lo dejaré hasta aquí La verdad es que el combate estuvo muy bueno Lo voy a continuar mañana en directo Ahorita pues ya es muy noche Y no quiero desvelarme tanto Porque no he dormido casi Pero entonces pues mañana lo continuamos Ahí la repetición la estaré subiendo En YouTube Entonces pues bueno bandita Ahí gracias a los que tuvieron por ahí los poquillos Pero pues esto se va para YouTube Así que pues nos andamos viendo Hasta mañana